Estrategia de Lupillo Rivera es hacer explotar a Alfredo Adame para que lo corran. Cuando el pasado martes 23 de enero Telemundo estrenó La Casa en los famosos 4, nadie daba un quinto por el programa, y según los televidentes, si no fuera por el supuesto romance entre Tali García y Lupillo Rivera y los incoherentes comentarios de Alfredo Adame, el reality ya habría fracasado. Sabiendo que su gran y única competencia es el enemigo número uno de Andréa Legarreta, el pasado lunes Lupillo intentó hacerlo explotar para que se pusiera violento y la producción tuviera que correrlo, pero eso no sucedió, porque Adame está decidido a salir del encierro con los 200 mil dólares del premio en la bolsa. Es verdad que la cuarta temporada de La Casa en los famosos no le llega ni a los talones a la versión mexicana, pero aún así algunos de sus integrantes han sabido sacar provecho de su situación, como Tali García, que sabiendo lo enamoradizo que es Lupillo, en cuanto lo tuvo enfrente comenzó a coquetearle. Pero como la protagonista de Buchona se salió sin decir adiós, el toro del corrido tuvo que cambiar su estrategia para quedarse con el gran premio, y qué mejor forma de hacerlo que atacando a Alfredo Adame, quien al ser el farandulero más veterano es el único que realmente le puede hacer sombra. El pasado lunes por la noche los ánimos dentro de la casa se calentaron cuando Adame hizo un comentario fuera de lugar después de que Mariana González fuera expulsada, momento que Rivera aprovechó para atacarlo directamente con el fin de que se pusiera agresivo y llegara a los golpes. Por fortuna para los seguidores del ex galán de las telenovelas, en cuanto se puso negativo fue controlado por sus compañeros, pero aún así Telemundo se vio la necesidad de censurar las cámaras por varios minutos, para que los televidentes no presenciaran la supuesta pelea. Como a fin de cuentas lo que la televisora busca es el escándalo, algunos fanáticos del reality show que se encontraban afuera de las instalaciones reportaron a través de sus redes sociales que al lugar había llegado una ambulancia, pero hasta donde se sabe todo se quedó en el susto y nadie resultó herido. Durante estos días Alfredo se la ha pasado hablando sobre la fuerte discusión que tuvo con el tío de la chiqui Rivera, ya que para él todo se trató de un montaje del supuesto novio de Tali para sacarlo de sus casillas, por lo que prometió que por más que lo moleste ya no volverá a caer en su trampa. Curiosamente en redes sociales la mayoría de los supernautas se han puesto del lado de Adame, porque con eso de que durante el encierro se ha portado bastante decente y ha mostrado su lado humano, la imagen que tenían de él ha cambiado mucho, por lo que cada vez tiene más seguidores. Definitivamente el ganador de la casa de los famosos cuatro está entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame, por lo que a menos que pase un milagro y uno de los dos sea eliminado por el público, lo más seguro es que de aquí hasta que termine el reality, los veremos peleando y tratando de ponerse el pie uno al otro. ¿Y tú qué opinas? Nos vemos en el siguiente Turbo Paparazzi.